Capítulo 20 Aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo, No tenemos nosotros parte en David ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda a Israel. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba, hijo de Bicri. Mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las diez mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa y las puso en reclusión y les dio alimentos. Pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. Después dijo el rey a Amasa, Convócame a los hombres de Judá para dentro de tres días y hállate tú aquí presente. Fue pues Amasa para convocar a los de Judá, pero se detuvo más del tiempo que le había sido señalado. Y dijo David a Abisai, Seba, hijo de Bicri, nos hará ahora más daño que Absalón. Toma pues tú, los siervos de tu señor, y ve tras él. No sea que halle para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad. Entonces salieron en pos de él los hombres de Joab, y los sereteos y peleteos, y todos los valientes. Salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Bicri. Y estando ellos cerca de la piedra grande que está en Gabaón, le salió Amasa al encuentro. Y Joab estaba ceñido de su ropa, y sobre ella tenía pegado a sus lomos el cinto con una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó. Entonces Joab dijo a Amasa, ¿Te va bien, hermano mío? Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo. Y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, y éste le hirió con ella en la quinta costilla, y derramó sus entrañas por tierra, y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Después Joab y su hermano Abisai fueron en persecución de Seba, hijo de Bicri. Y uno de los hombres de Joab se paró junto a él diciendo, Cualquiera que ame a Joab y a David, vaya en pos de Joab. Y Amasa yacía revolcándose en su sangre en mitad del camino, y todo el que pasaba al verle se detenía. Y viendo aquel hombre que todo el pueblo separaba, apartó a Amasa del camino al campo, y echó sobre él una vestidura. Luego que fue apartado del camino, pasaron todos los que seguían a Joab para ir tras Seba, hijo de Bicri. Y él pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel Bet-Maaca, y todo Barim, y se juntaron y los siguieron también. Y vinieron y los sitiaron en Abel Bet-Maaca, y pusieron baluarte contra la ciudad, y quedó sitiada. Y todo el pueblo que estaba con Joab, trabajaba por derribar la muralla. Entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo, Oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá, para que yo hable con él. Cuando él se acercó a ella, dijo la mujer, ¿Eres tú, Joab? Y él respondió, Yo soy. Ella le dijo, Oye las palabras de tu sierva. Y él respondió, Oigo. Entonces volvió ella a hablar diciendo, Antiguamente solían decir, Quien preguntare, pregunte en Abel. Y así concluían cualquier asunto. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Joab respondió diciendo, Nunca tal, nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga. La cosa no es así, mas un hombre del monte de Efraín, que se llama Zeba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David, entregada a ese solamente, y me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab, He aquí su cabeza te será arrojada desde el muro. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría. Y ellos cortaron la cabeza a Zeba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Y él tocó la trompeta, y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda. Y Joab se volvió al rey a Jerusalén. Así quedó Joab sobre todo el ejército de Israel, y Benahía, hijo de Joyada, sobre los sereteos y peleteos, y Adoram, sobre los tributos, y Josafat, hijo de Ailud, era el cronista. Zeba era escriba, y Sadoc y Abiatar sacerdotes. Eira Jaireo, fue también sacerdote de David.